...de la radio cubana por este premio regalado, también un honor para ser, puede estar aquí con ustedes, bien estar, te doy las gracias por el tema de esta linda actividad, es que uno contiene estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a interpretar dos temas, sí, que son clásicos, precisamente por eso los seleccioné, son clásicos cubanos y me gustaría que todos los habremos, en el que todo el mundo canta, yo sé que todos cantan y me gustaría mucho que me acompañen del tema, pero vamos a hacer algo a la pena, es muy bonito para mí, es un tema que me gusta mucho y es un tema que es muy, es un tema muy integrado y consigo en el mundo entero también, yo recuerdo que siempre en unos espacios me lo piden y yo mucho amor, pequeña serenata diorna de Silvio Rubio dice. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra de ese instante, que soy feliz porque soy gigante, amo a cumbre claro, ¿cómo es? Que ama y me ama sin interinada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. ¡Qué bonito! Usted es bonito. Y es que esto no queda poco, prendo mis santos de poco a poco, muero y me hago mirando el tiempo, como en cuando me despierto, soy feliz, soy sin dudas feliz, y quiero que me perdonen, en este día, los muertos de mi felicidad, soy feliz, soy sin dudas feliz, y quiero que me perdonen, en este día, los muertos de mi felicidad.